partido, sino un indicio claro y preciso de la confianza depositada en el proyecto del cambio impulsado por el hoy presidente Luis Abinader. Compañeros y compañeras, la noche invita a una gran celebración, mientras que mañana convoca el trabajo. Que la solidaridad, la gratitud y la humildad sean nuestra firma, hoy más que nunca frente a la victoria que el país nos ha otorgado. Felicidades a todos por este gran logro y marchemos hacia nuevas victorias. Celebremos la memoria y el legado del inmenso José Francisco Peña Gómez, vibrante en la noche de hoy. Y que el triunfo, sobre todo el triunfo del próximo mes de mayo, nos encuentre en las calles trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias y celebremos en humildad el triunfo del pueblo dominicano, concluido en esta primera etapa del proceso electoral del año 2024. Y nos vemos con muchas ansias, mucha energía renovada en el próximo evento del próximo mes de mayo. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.